Miguel Ayun y Javier El Chicharito Hernández pues ya sacaron las uñas y le respondieron a los aficionados que los estuvieron criticando mediante redes sociales, sobre todo después de la salida de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica de El Tricolor. Resulta ser que el señor Miguel Ayun pues le contestó a los aficionados, sobre todo por las críticas que él recibió por parte de la afición por el mal desempeño que tuvo en Rusia 2018. De manera textual, Layun respondió en su cuenta de Twitter, las cosas que se leen de tanta gente subdesarrollada, le llamó subdesarrollados a los aficionados, dice que tienen poca capacidad de expresión, confieso, me sorprende que el cerebro les indique cómo se usan Twitter y otras redes sociales, después remató el chicharito diciendo, y los dormidos que están emocionalmente, pero sabemos que son más los que a pesar de cualquier situación siempre desean y quieren puras cosas positivas a los ajenos. Mucho amor, que bien les hace falta a esas personas dormidas, te amo hermano, eso fue lo que le dijo el chicharo a Miguel Layun. Bueno, si se trata de hablar de subdesarrollados y que el cerebro indique cómo se maneja Twitter e Internet, Miguel Ayun de todos los tiros que hizo durante Rusia, ninguno fue a la portería y es claro en dónde está marcada la portería. Pero bueno, tampoco jugar en Europa significa que seas muy desarrollado cuando estás en la banca o simple y sencillamente no estás en un equipo de los grandes, de los llamados grandes y cuando has llegado pues tampoco te han dado muchos minutos. En fin, nada más por estar en Europa, a veces hay quienes se crecen demasiado, ojalá lo demostran en la cancha y no en las cuentas de Twitter. Terminamos.